¡Aleluya! Él se enfocó en la meta Él se enfocó en la meta ¿Cuál es tu meta? Es llegar al cielo Es llegar al cielo Es recibir una corona inconductible Es guardado y es de la prueba robada ¡Aleluya! Por eso tenemos que seguir mirando al blanco De la soberana vocación Oiga, mirando al maestro Al rey, del rey Señor de señores Y cantamos ese coro que dice Oh gloria, Señor libre Tú me hiciste libre Lo pueden comenzar ustedes, yo la sigo Libre, tú me hiciste libre Y vamos a recoger Tú me hiciste libre Libre, Señor Notas fueron las cadenas Que estaban matando mi corazón Libre, tú me hiciste libre Libre, tú me hiciste libre Libre, Señor Notas fueron las cadenas Que estaban matando mi corazón Libre, tú me hiciste libre No, 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 no Dime, oh, dime por la sangre del Señor, porque con la abuelo de soledad, que trabaja con mi corazón. Dime, oh, dime por la sangre del Señor, porque con la abuelo de soledad, que trabaja con mi corazón. Dime, oh, dime por la sangre del Señor, porque con la abuelo de soledad, que trabaja con mi corazón. Dime, oh, dime por la sangre del Señor, porque con la abuelo de soledad, que trabaja con mi corazón. Dime, oh, dime por la sangre del Señor, porque con la abuelo de soledad, que trabaja con mi corazón. Dime, oh, dime por la sangre del Señor, porque con la abuelo de soledad, que trabaja con mi corazón. Dime, oh, dime por la sangre del Señor, porque con la abuelo de soledad, que trabaja con mi corazón. Dime, oh, dime por la sangre del Señor, porque con la abuelo de soledad, que trabaja con mi corazón. Dime, oh, dime por la sangre del Señor, porque con la abuelo de soledad, que trabaja con mi corazón. Dime, oh, dime por la sangre del Señor, porque con la abuelo de soledad, que trabaja con mi corazón. Dime, oh, dime por la sangre del Señor, porque con la abuelo de soledad, que trabaja con mi corazón. Dime, oh, dime por la abuelo de soledad, que trabaja con mi corazón. Dime, oh, dime por la abuelo de soledad, que trabaja con mi corazón. Dime, oh, dime por la sangre del Señor, porque con la abuelo de soledad, que trabaja con mi corazón. No soy libre, no es libre, no soy libre, no soy libre, no soy libre por la calle del pecho, porque no da, no es una cadena que está agachando mi corazón. Y a su nombre, y a su nombre, donde están los libres, donde están los que están los libertados, y a su nombre, mire, el que es libre, siga libre, no permita que ni la prueba, ni la lucha, ni el quebranto, ni la enfermedad, ni la angustia, ni el dolor, ni el chisme, ni nada, lo que venga en su contra, les robe la libertad. Si Dios no hizo libre, nadie, nadie puede robar esa libertad. Así que estamos en una vez de espiritual, y Dios quiere que tomemos la salvadura del Espíritu, para poder vencerla. Dios le bendiga, vamos a orar, para así pasar la parte, y en esta oración, vamos a presentar al sobrino, nuestra hermana Marcia, que tuvo un accidente de motor allá en la República Dominicana. Cuando creen que Dios puede hacer el milagro a la distancia, amén, pues oremos, Padre en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta hora yo te doy gracias, gracias porque tú eres un Dios poderoso y maravilloso, un Dios, Señor, que no hay distancia. Para ti, Señor, no hay distancia, te presentamos el sobrino de tu hija. Ay, papá, te pedimos que seas tú con él, que tú lo cubras, que tú lo guardes, que seas tú tomando el dominio, el control de todo su cuerpo, y que le des una oportunidad de seguir viviendo, Maestro, en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos sano para la gloria de tu nombre. Bendice, Señor amado, a tu sierva y dale paz en el nombre de Jesús. Gracias por este devocional, gracias por cada uno de mis hermanos que tomaron parte. Gracias por los músicos, gracias, Señor, por mis hermanos que tuvieron en bien en adorarte y glorificar tu nombre. Gracias por todos los que están aquí, por la visita. Sigue hablando a nuestras vidas en esta segunda parte. Bendice a nuestro amado pastor. Señor, Señor, úsalo con autoridad, con poder del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Dios me bendiga, Dios me guarde. Mire, y hasta aquí me pate, porque si no me va a bajar. Gracias. 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 Gracias.